Versiones sobre el feminicidio de la joven de 21 años apuntan a que, supuestamente, una infidelidad habría llevado a una fuerte discusión con su esposo. El asesinato de Irma Lidia la noche del jueves 23 de junio ha causado controversia debido a las diferentes versiones que circulan acerca de los motivos por los que, presuntamente, Jesús Hernández Alcocer la habría acribillado de. Punto. Alrededor de las 9 de la noche horas Irma Lidia, cantante de música regional mexicana de 21 años e hija del fundador de Grupo Radio Comunicación Carlos Quiñones, falleció a causa de tres tiros que presuntamente su esposo, el abogado y empresario Jesús Hernández Alcocer, de 79 años, le habría disparado dentro del restaurante Suntori del Valle, en la alcaldía Benito Juárez. Las autoridades no han dado a conocer los motivos por los que Irma fue asesinada, pero según todas las versiones de los hechos que han circulado en redes sociales, los comensales del restaurante habrían visto a la pareja discutir minutos antes del fatal acontecimiento. Una de las teorías que más relevancia ha tomado es que, supuestamente, el esposo de Lidia habría estado en su despacho por la tarde con una bailarina. La cantante los habría encontrado juntos, lo que la molestó y le reclamó a Hernández. No obstante, no pasó de una discusión, después de varias horas, ella, fue a Suntori, restaurante que sabía que su esposo frecuentaba, y nuevamente lo confrontó. El presunto asesino sacó un arma de fuego y en tres ocasiones disparó contra su esposa, terminando con su vida. Hernández habría estado a punto de salir del restaurante con ayuda de una persona que lo había acompañado minutos antes y su chofer, pero fue detenido por policías. También existe la versión de que Irma Lidia se habría enterado de que su esposo estaba en el local con la bailarina, en un privado, dentro de una sala alejada de la mayoría de los comensales. Luego de haber tenido una discusión, el abogado presuntamente habría disparado en dos ocasiones al tórax de la cantante y, al final, a la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!